Lincoln Palomeque es un actor colombiano nacido en Cúcuta, Norte de Santander, el 20 de marzo de 1977. En España lo hemos visto en las telenovelas La Reina del Sur y Café con Aroma de Mujer. Otras producciones donde ha participado hasta la fecha de hoy han sido Enseñora Cero, Santa de Habla, Allá te Espero, Quién eres tú, La Mariposa o La Bella Ceci y El Impluente. Ahora quisiera recordar que en la descripción del vídeo que estáis visitando viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos modificando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Lincoln, en qué telenovelas habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queráis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!